ok bueno pues estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te vengo a traer lo que sería el inicio de una nueva serie en el canal que sería como ir armando pues distintos prototipos de redes o redes en el software de packet tracer ok para empezar packet tracer es un simulador que te permite hacer pues distintas pruebas distintos ejercicios para que tú aprendas el funcionamiento y conexión de redes con distintos serían host o si distintos dispositivos ya sería una computadora una mac este una laptop un servidor entre otros que destacan puede ser también un conmutador pero en fin para empezar este pues curso lo que tienes que hacer es irte a la parte de abajo y registrarte en la página oficial de packet tracer o cisco packet tracer ya que si no te registras al iniciar el programa debes de tener una cuenta la cuenta es gratis es gratuita no te van a cobrar nada ni nada de eso de hecho en la misma página puedes descargarte un curso en donde te enseñan todo esto a detalle y más a fondo yo lo voy a hacer porque pues para que si no pero en fin como les digo para descargar el software debes de tener una cuenta la cuenta es gratuita la puedes crear desde tu casa desde tu celular no necesitas nada y cuando te creas esa cuenta te va a dar autorización la página de descargar el software el software simplemente pues va a depender de la arquitectura que cuente tu computadora ya sea de 32 bits 64 bits y si es una mac o si es otro sistema operativo en especial ok bueno y ya vamos a comenzar con esto ya les di la introducción al packet tracer y bueno vamos a ver lo que es una dirección ip bueno cómo se compone una dirección ip una dirección ip se compone de cuatro octetos un octeto es 88 cosas no pero en este caso como son números pues podemos decir que un octeto en este en este caso sería ocho números ok como identificamos esos números con un punto y aquí termina esta cosa bueno vamos a poner una nueva capa y esto lo vamos a poner de color rojo para que se den un poco más cuenta esto es un octeto porque lo separa un punto bueno aquí me pasen aquí está esto es un octeto ese sería otro octeto este sería otro y este es el el primer octeto bueno no los subrayo bien porque me da un poquito de flojera no pero ahí están los objetos son cuatro octetos el primero nos va a decir qué clase de red es la que vamos a trabajar aquí abajo pues tengo los rangos de direcciones ip o de los datos y los rangos de clases de de red no el primero corresponde al rango a de bueno lo voy a poner así para saber qué clase de de este de ip tenemos no basta con fijarnos en el primer octeto ok vamos a ponerse y éste sería el rango de como ven pues mi primer número empieza con un 192 entonces podría decirse que es clase c pero en distintas páginas o en distintos autores definen estos rangos con diferentes números yo buscando en internet he encontrado que el rango b pertenece de 192 a 100 a 223 o sea que otros autores podrían considerar que esta es una red de clase b bueno conforme avanza el tiempo estas clasificaciones se van actualizando me parece que yo encontré una imagen bastante desactualizada porque a mi parecer esta es una una red de clase b pero bueno en la imagen que yo encontré ahorita hace unos cinco minutos me decía que esta era una clase una una red de clase c así que pues bueno vamos a confiar en la imagen no no estoy tan seguro pero pues vamos a coger en la imagen como les digo este primer objeto nos va a decir el tipo de clase de la red de la red vamos a ponerlo así aquí y los tres objetos que sobran comúnmente son los objetos de red o el número de red los objetos son el número de red de host vamos a ponerlo así ahora supongamos que tenemos la red 192.10.0.0 esta sería una dirección de red ok mi primera dirección de red bueno está la 192.10.0.0 es una dirección de red esa ip no se puede ocupar ok lo que comúnmente se hace es ocupar la siguiente red que sería la 192.10.0.1 esta sería nuestra siguiente red esta que es con la terminación punto 1 comúnmente se ocupa para podría decirse que configurar routers la primera y peso comúnmente se utiliza para configurar routers a esta se le bueno vamos a poner que esta esta ip se le asigna a los routers y bueno ahora vamos a la bueno como les digo la punto 1 se le asigna a los routers y después viene una un apartado que es la última ip la última ip pues se calcula dependiendo de los host que vayas a ocupar de cuántas en cuántas redes vayas a a dividir esta red ya que se puede dividir y a este término de dividir redes se le llama subnetear este se subnetea para crear distintas redes vamos a hacer un podría decirse que explicarles un poquito esto supongamos que aquí tenemos el apartado de negocios no de una empresa vamos a hacer la letra más grande aquí está la más grande negocios no este es el departamento de negocios vamos a poner otro color vamos a poner que acá sea el departamento de derechos humanos 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 aquí está derechos humanos lo vamos a poner hasta acá vamos a dividirlo con un color rojo el de acá no se vamos a poner que sea una dirección la dirección de los documentos o algo así por el estilo esto es simplemente para que me entiendan más o menos este término dirección y aquí está mi red no vamos a ponerla aquí con un color negro que sería mi red 192 no sé 192 este 10 10.0.0 ok esta sería mi red tengo que subnetear la para tres áreas que sería una dos y tres o sea la tengo que dividir para tres porque para tres porque cada departamento debe de tener una una dirección diferente esto para que se hace para que pues poniéndole una dirección IP a lo que es el departamento de negocios pues los de los propios individuos de ese departamento van a estarse compartiendo cosas archivos documentos entre otras entre otros documentos lo que hace dividir la red en o subnetearla en tres nos daría una mayor seguridad ya que pues esta este apartado de negocios tendría su propia red tendría su seguridad su propio manejo de archivos este en fin sería una red esto podría considerarse la dirección como otra y derechos humanos como otra red ok vamos a ponerle así a lo a lo vago no vamos a poner que esta es la dirección IP inicial o sea sé que podemos ponerle 192.11.0.0 a esta a esta de negocios luego podemos ponerle a la 192.12.0.0 a la de dirección e irnos así 192.13.0.0 aquí tendríamos nuestra dirección IP de cada departamento claro esto es bastante pues lo hice a lo rápido pero para esto se debe de hacer una lista en donde pues veas que es lo que vas a ocupar si quieres dividir toda la red en tres o si quieres dividirla dependiendo el número de dispositivos que vas a conectar ya que si tú quieres conectar en la de negocios quieres conectar 20.000 20.000 computadoras pues debes de hacer un cálculo en donde te quepan 20.000 computadoras de igual manera si en la dirección no sé quieres conectar 5 computadoras esto va a depender de de cuántas computadoras quieres conectar o de cuántas divisiones de red quieras en pues en tu dirección IP o en tu red inicial puede que en la de derechos humanos puedas tener 100.000 100.000 dispositivos conectados 100.000 computadoras o 100.000 laptops esto va a depender de donde estés esto ya va a ser en un vídeo posterior a este me parece pero esto es simplemente para que lo entiendan como ven aquí dividimos la red en tres que sería la .13, la .12, la .11 y la .10 que sería mi red original ahora vamos a ir con el apartado que sería la máscara me parece que así se escribe no estoy tan seguro pero pues así lo encuentro yo la máscara se divide igual en cuatro octetos vamos a ponerle x x.x.x.x.x esta sería mi dirección de máscara no la x es un número cualquiera comúnmente cuando terminamos de escribir una red o cuando se escribe una red 192.10.0.1 le sigue una diagonal una diagonal aquí esta diagonal y sigue un número ok? este número puede ser 24, 16, 8, etc. si les digo que un octeto tiene ocho números y esos números son uno, bueno, ocho, dieciséis, veinticuatro, treinta y dos ok? para sacar nuestra dirección de máscara que sería de 24 tendríamos que prender veinticuatro unos ok? sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho punto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho punto, y los demás serían pues ceros cuatro, uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro, uno, tres, cuatro nos falta un cerro, ahí está de esta manera sacaríamos nuestra dirección de red ok? pero pues ustedes podrían decirse estos unos que significan nosotros podemos diseñar una tabla en donde tengamos estos valores que sería, va desde el, me parece que es el uno uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho hasta ahí llegaría ok? vamos a hacer unas pequeñas divisiones aquí con otro color, un rojo y con una de estas más pequeñas ahí está, cada número va dividido en un cuadrito esto lo hago así rápido porque pues para que no salga tan largo el video vamos a ocupar ocho bits por lo que sí, empezaría por el uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho ¿por qué estos números? porque son las potencias del dos dos a la cero, vamos a poner esta como científica dos a la cero, donde está el de potencia, 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 aquí dos, no, vamos a borrar todo dos a la cero dos a la cero, vamos a ponerlo a la cero le damos igual es uno, ok? por lo que sería esta primera casilla dos a la dos dos a la uno dos a la uno, perdón dos a la uno, vamos a borrar esto borrar, 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 borrar dos a la uno dos dos a la dos dos a la dos me da cuatro y así nos vamos a ir dos a la tres me da ocho dos a la cuatro me da dieciséis y estos son los números que tenemos en la en nuestra pues como cajita, no? la suma de todos estos números nos debe de dar doscientos cincuenta y seis vamos a sumar todos estos números sería uno más dos más cuatro más ocho más dieciséis más treinta y dos más sesenta y cuatro más ciento veintiocho ok? me parece que es doscientos cincuenta y seis o doscientos cincuenta y cinco bueno, doscientos cincuenta y cinco la suma de todos estos números nos debe de dar doscientos cincuenta y cinco este y este doscientos cincuenta y cinco es la última IP que podemos ocupar o el último dígito que podemos elegir, ok? este pero bueno, siguiendo con nuestra dirección de máscara si tenemos veintiocho no, veinticuatro unos estos, este cada octeto un uno significa que vamos a ocupar ese número, ok? vamos a ponerle un uno aquí uno no, con otro color morado uno 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 y uno donde tenga uno es que vamos a elegir ese valor, ok? vamos a escoger el ciento veintiocho, sesenta y cuatro en fin todos los que tengan unos los vamos a sumar de este apartado me saldría doscientos cincuenta y cinco igual aquí doscientos cincuenta y cinco e igual de esta manera doscientos cincuenta y cinco ahora en estos que tenemos ceros le vamos a poner cero aquí todos los demás son ceros y si es un cero es que no lo vamos a a tomar en cuenta ese valor, ok? por lo que esto sería cero todo esto lo separamos con un punto y esta sería nuestra dirección de máscara, ok? vamos a borrar esto vamos a hacerlo en la goma no no vamos a poner esto con esto sí pero ahora vamos a hacer un segundo ejemplo para que esto quede un poco más entendido supongamos que mi máscara es de supongamos, no? vamos a suponer que es de dieciocho, ok? mi máscara es de dieciocho así que voy a encender dieciocho unos aquí pues ya tengo ocho y ocho son dieciséis para dieciocho me faltarían dos o sea que pondría uno uno y los demás son ceros tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro vamos a separarlo aquí para que no se confundan punto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho porque los demás son ceros? porque tendremos que completar treinta y dos bits y simplemente vamos a prender dieciocho aquí vamos a ver uno, dos, bueno aquí son ocho otros ocho son dieciséis diecisiete, dieciocho los demás los ponemos como ceros en este caso vamos a tener que prender dieciocho bits, ok? que sería prender pues los dieciocho numeritos que están ahí ahí están aquí tenemos ocho bits prendidos cuando en el en el caso anterior cuando teníamos ocho bits prendidos esto me da una suma de doscientos cincuenta y cinco, ok? dos bueno, vamos a poner dos con esta cosa dos cincuenta y cinco, ok? la suma de estos ocho bits me da dos cincuenta y cinco después va un punto dos cincuenta y cinco aquí porque tengo ocho bits prendidos pero ahora en este caso vamos a prender nada más dos que sería este y este, ok? porque como ven los demás son ceros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis son ceros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vamos a ponerle un cero y que les dije que pasaba cuando teníamos un uno vamos a agarrar ese valor aquí tendremos que agarrar el valor de ciento veintiocho y sesenta y cuatro, ok? los vamos a sumar y esto me da como resultado ciento noventa y dos al inicio un punto aquí están ciento noventa y dos que sería el resultado de transformar este octeto a número decimal después vienen puros ceros así que este sería el resultado de cero y bueno pues hasta aquí quedaría este primer video ya lo hice bastante largo pero en fin te voy a dejar ahorita un unos ejercicios ya verás tú si los quieres resolver en donde tienes que transformar las diferentes máscaras que te voy a poner como les digo la máscara siempre va una diagonal primero y después va la máscara vamos a poner la máscara de dieciocho no veintiocho vamos a poner la máscara de veintiocho máscara de quince y máscara de veintinueve ok te voy a dejar estos tres ejercicios para que tú los transformes a número binario este estas máscaras ok ahorita en diez segundos o tal vez cinco te voy a poner el resultado así que si quieres pausar el video aquí y verificar tus resultados con los míos este pues estaría padre no vamos a hacer esto y bien pues aquí tenemos los resultados comparados con los tuyos y ve si realmente te salió lo que a mí me salió bueno pues hasta aquí terminaría este video nos vemos en la siguiente bye y si el video fue de tu agrado suscríbete y no te olvides de activar la campanita si no youtube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos mi nombre es jorge romero y recuerda que subo video cada semana adiós